Esto es BuyFIFACoins, busca la página en Google o en la descripción de este vídeo y puedes seleccionar tantas monedas como quieras para comprar en FIFA 23 usa el código de IRKI y disfruta de tus monedas ¡Hola! ¿Estás checking un novio de FIFA 23? Y hoy, entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Mejora Más 83 ¡Me muero! La nueva Mejora Más 83 nos da ni más ni menos que un jugador de 83 de media o más Así que vamos a ver el nuevo SBC de Mejora Más 83 Pide muy poquito, así que vamos a ver cómo se hace Voy a hacerlo y voy a abrirlo yo también Os voy a enseñar la forma más barata para hacerlo Y os voy a dar también conceptos para que podáis hacerlo más fácilmente con cosas del club Así que nada gente, vamos a darle No sin antes deciros que hoy llegan un poquito tarde los vídeos Ya lo he dicho alguna vez, pero creo que lo he dicho en Twitch y por aquí en YouTube no Así que lo voy a comentar Los martes, por lo menos hasta diciembre o así Voy a subir los vídeos como 7 y media Así voy a empezar a subir los vídeos en vez de a las 7 en punto Porque llego tarde, ¿vale? Tengo prácticas de la universidad y tal por la tarde Entonces pues llego más tarde, ¿vale? Llego tarde a casa Y no puedo exactamente subiros el vídeo a las 7, ¿vale? Así que los martes, por lo menos hasta diciembre Que acabe esa asignatura Voy a tener que subiros un poquito más tarde los vídeos, ¿vale? Solo el martes Así que bueno, por si veis que un martes llego un poquito tarde Por eso, ¿vale? Porque no estoy Porque no estoy Así que nada gente Dicho esto Vamos ya con el SBC, ¿vale? De mejora más 83 Un momento chicos Vale, disculpad, disculpad Vale, ya está Vamos con el SBC mejora más 83 Suscribiros al canal con la compañía activada Para no perderos nada Subo a YouTube todos los días los SBCs Objetivos sobre gratis, etc Y en la descripción tenéis mis redes Twitch que haré directo hoy después del Barça Del partido del Barça Haciendo el clasificatorio de FUT Champion En TikTok subo vídeos todos los días Twitter, Instagram, Discord Meteros en todas mis redes sociales Seguido en mentadas que hay mucho contenido Y bueno, dicho esto ya Voy rápido Porque como he alargado el vídeo contando eso al principio Pues tampoco quiero que se haga muy largo, ¿vale? Así que nada Mejora 83 o más Gana un sobre con un jugador único de 83 o más, ¿vale? Dura dos días Tenéis dos días para hacerlo Solo se puede hacer una vez evidentemente Y lo que te toque Debería de ser intransferible No pone nada Pero lo es, ¿vale? Yo supongo que va a ser intransferible No lo sé Igual ahora me dan la sorpresa Pero bueno Vamos a hacerlo Bueno, antes que hacerlo Voy a enseñaros la solución más barata, ¿vale? Básicamente Para hacer un 82 de valoración De la forma más barata Es poner 9 jugadores con 82 de valoración Y 2 con 81, ¿vale? Siempre que te pidan valoración Si pones 9 de la valoración que te piden Y 2 de un puntito menos Te va a dar la valoración, ¿vale? Así que esa es siempre la forma más barata De hacerse un SBC Y como no nos piden química ni nada Recomiendo que entres a tu club Y te busques 2, o sea 9 jugadores de 82 Y 2 de 81 Si no tienes nada en el club Pues ponte a comprar en el mercado Y esta sería la solución más barata Que está en torno a 7000 monedas, ¿vale? Es un SBC muy barato Aunque también os digo Que igual que entregas a Bauman Te pueden devolver a Bauman Por eso yo os recomiendo Que metáis mejor 9 jugadores de 82 Y 2 de 81, ¿vale? Es mi consejo Háganme caso Que ya soy Ya soy perro viejo En este juego Y se os lo digo por algo, ¿vale? Así que nada Vamos por aquí Voy a hacerlo yo Como estoy recomendando Evidentemente No voy a recomendarlo de una forma Y voy a poner a hacerlo de otra Estaría feo Así que nada Ponemos 9 jugadores de 82 Por aquí Van 4, 5, 6, 7 Cuidado de no entrar a nadie interesante 8 y 9 Creo que Locatelli justo Es alguien interesante Así que vamos a votar Ñigo Martínez 9 Y me faltarían 2 10 y 11, sí Vale Pues no sé por qué me he salido Porque podría seguir buscando por aquí Y ya está Estos son 82 Estos son 82 81 Aquí está Taremi Y Calvary Venga, ahí está El golfista Y bueno, como veis Da la valoración Si intentas bajar un poquito más la valoración Ya no te va a dar, ¿vale? Para que lo veáis Que no da más la valoración Estamos en el límite, ¿vale? 9 jugadores de la media que te piden Y 1 de otra media es el límite, ¿vale? Y 2 de otra media es el límite Como veis, estamos en el límite Así que nada Entregamos Nos da un sobre con un jugador oro único de valoración 83 o más Vamos a hacer miniatura de esto, ¿vale? Ponemos cara de miniatura Ponernos guapos Ahí está Que salgáis bien en la miniatura Le hago por aquí la captura Mejora de 83 o más, ¿vale? Todo esto, chicos Evidentemente, como digo Para las miniaturas del vídeo, ¿vale? Lo que digo En el SBC La mejora se llama 83 más No más 83 No es lo mismo 83 más Que más 83 ¿Por qué, Derky? Porque más 83 te asegura que tengan 84 de media mínimo 83 más te asegura que tiene 83 de media mínimo Así que te puede tocar un jugador de 83 de media Así que básicamente, traducido Este SBC Es un SBC de panel asegurado Puede tocar caminante Puede tocar más Pero mínimo te va a tocar panel siempre Como veis, se levanta los focos Siempre panel El nigeriano es Oshimen, ¿vale? A mí me ha tocado un 83 Para que veáis Puede tocar un 83 En todo caso, Oshimen no está mal del todo, ¿vale? Ya lo tengo Que es el problema Lo meteré en algún SBC Pero Oshimen yo lo he probado Y no es nada malo, ¿vale? Oshimen puede ir bastante bien Si jugáis sería va bastante bien Y si no, como revulsivo que yo lo uso Va bien Así que nada, gente Esto sería lo que me ha tocado a mí Ponedme en los comentarios Que os ha tocado a vosotros Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós